Dori no para de chuparse el chichi y se escucha, así que vamos a esperar mientras. Bueno. Antes que nada, papá, sé que vas a ver este vídeo. No me llames luego al teléfono, preocupado, creyendo que lo que cuento de esta sección me acaba de pasar. La última vez mi padre me llamó súper preocupado porque creía que me habían tirado piedras en Madrid cuando eso pasó como hace un año. Pues bienvenidos a una nueva sección de, tío, estaba paseando a Dori. Y jamás sabré cómo decir la mierda de frase esta. Tío, estaba paseando a Dori, ¿vale? Ese es el tono a mí. Hace como un año, pues estaba paseando a Dori, bajé al parque de aquí al lado de mi casa, suelo andar con ella porque si no Dori se pone a jugar y no hace ni caca ni pipí, ¿sabes? Porque es una perra que se centra en jugar. Y cuando ya hice todo lo que necesitaba hacer, no vamos a hablar de la mierda de mi perra, pues me puse a jugar con ella con un palo en medio del césped, allí cayendo todo el relente, toda la humedad. A esto que veo un grupo de niñas a lo lejos, típicas niñas que tú dices... Estas chiquillas no suelen a prueba, ni van mucho a clase, ¿sabes? Que no van a terminar siendo presidenta... Bueno, eso sí. Eso sí pueden terminar sin. Pues estas chicas las veo de lejos y las veo que de repente se meten en el césped donde yo estaba. O sea, que iban hacia mí porque no había otro camino al que ir. Y yo ya, tanteando el terreno, dije... A esto que me rodean, me empiezo a decir... ¡Hola! Y yo, ¡Hola! Tú que vienes por aquí todos los días, hombre sí, a pasear a mi perra, que tiene que hacer sus cosas. ¡Ah! ¡Qué guay, ¿no? Y yo, bueno, guay. Tampoco hace frío, ¿sabes? Tengo que bajarla porque el animal tendrá que hacer sus cosas. ¡Ah! ¡Qué bien, ¿no? ¡Sí! ¡Muy bien! A esto que se fijan, que llevo en la correa el cacharrito con las bolsitas de la caca de la perra. Y me empiezan a decir... ¿Y tú qué es? ¿Eso qué? ¿Para recoger la mierda de tu perra? Sí, hombre, para no ensuciar la calle. ¿Y tú la recoges, Quille? ¡Qué asco, ¿no? Pues sí, la recojo básicamente para que gente como tú no pise la mierda. ¡Ah, eso sí es verdad, Quille! Pues yo no la recogería, ¿sabes? Porque eso es una que fatiga. ¡Ah, me coge de la mierda con la mano! No, no la coges con la mano. La coges con la bolsa, o sea, tú no llegas a tocar la mierda. ¡Shh! Pues yo no la recojo, ¡qué asco! La conversación se volvió como un bucle. Todo el rato decíamos lo mismo, ¡qué asco! Pues es lo que hay, ¡qué asco! Es lo que hay, ¡qué asco! Es lo que hay. Hasta que llegó el punto que yo creo que ya llegaron a la conclusión de que conmigo no iban a conseguir pelearse porque era lo que básicamente buscaban. No entiendo qué intención tienen estas chavalas. Y como que se aburrieron y se pusieron a hablar entre ellas, ¿no? No entendía nada porque la verdad que las chavalas vocalizaban muy poco y ya encima se pusieron a cuchichear, pues menos todavía. Esto que yo dije, ya llevo mucho tiempo con la perra en la calle. Me voy a ir como la que no quiere la cosa. Y se quedaron ellas allí charlando, se fueron a otro sitio luego a cantar flamenco, como hacen estas chavalas. No pasó nada, menos mal. Hubo un momento en el que dije, a ver, piedra cerca, visualizarlas. Pero no pasó nada, pero siempre me suelo meter en problemas de hecho. Creo que tengo típico tipo de tía pardilla a la que se le puede pegar porque no te va a contestar malamente. Y siempre he tenido estos conflictos desde pequeña. Siempre me han venido rodeando típicas chavalillas para pegarme y nunca me han pegado y me he terminado haciendo sus amigas. Paso de barrio chungo, barrio chungo. No lo puedo evitar. Fenomenales, podres, cósmicos. Y el espacio chiquitín para vivir. Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Me gustaría que me comentaréis en los comentarios. Si alguna vez os ha pasado algo parecido, no que estuviéis paseando a esta perra y os preguntaran si recogéis la mierda con la mano, sino alguna vez os han acorralado y os habéis metido en problemas. ¿Y cómo lo solucionasteis? ¡Chao, putitos! Me voy a cortar el pelo. A la mierda. Tijeretazo. Tijeretazo. Igual podríamos crear una asociación de evadir problemas y peleas que se llamara evadir problemas y peleas. ¿Qué os parece? Ahí lo dejo. Yo lo veo. ¡Soy tan bona! ¡Ah, hay un bichillo! ¡Oh, pobre, lo he matado! ¡No, está vivo! ¡Cole! ¡Sobre, vive! ¡Adiós! ¡Héhé! ¡Héhé!